Sin pensarlo dos veces, mi voto es para Michelle. ¿Ok? Entonces, ¡guerreros! ¡La capitana de los guerreros es Michelle Schoenfeld! ¡Ya tenemos capitán! ¡Ya tenemos capitana! ¡Estamos muy bien representados! Michelle, vente por aquí, por favor. Ok. Muy bien, capitana. Entonces, Michelle Schoenfeld, venga para acá. Michelle, vente por aquí, por favor. Para que la chinita le ponga de una vez la banda de capitana. Totalmente merecida y estoy totalmente de acuerdo con las chicas. Estoy segurísima que lo vas a defender. Va a ser un problema. Como todos los guerreros quisieran que se nos defienda. Ahí están nuestros capitanes guerreros. Patricio Parodi y Michelle Schoenfeld. ¡Ya tenemos a los cuatro capitanes, Patricio y Michelle! ¡En el equipo de los guerreros, Mario! ¡Y la patrona, Alejandra Maygórez, en el equipo de los competentes! Creo que son cuatro excelentes capitanes, pero ahora sí comenzamos con la competencia. ¡Ay! ¡10.000 soles en juego! ¡Vamos con la primera competencia que se llama!